Según las investigaciones adelantadas por sociólogos en Estados Unidos, el matrimonio reduce el consumo de alcohol en los hombres, pero lo aumenta en las mujeres. La explicación a este fenómeno sería que ambos miembros de la pareja se adaptan al ritmo del otro y por eso los hombres, quienes en promedio beben más, reducen el consumo de alcohol mientras que ellas lo aumentan. Para Corinne Reksek, una de las autoras del estudio, el matrimonio con un hombre que toma bebidas alcohólicas crea un nuevo ambiente para una mujer y la hace consumir más alcohol. Los datos también revelaron que las casadas ingieren más alcohol que las viudas y las solteras, mientras que los hombres dijeron reducir el consumo porque cuando se contraía matrimonio empezaban a pasar más tiempo con su pareja que con amigos y que además las mujeres tienden a controlar la cantidad de bebida. El estudio fue hecho por las universidades de Cincinnati, Texas y la estatal de Pensilvania basado en el promedio mensual de consumo de alcohol de los encuestados durante 10 años.